Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. La relación entre Kerem Bursin y Hande Ersel, los exitosos actores de la serie de televisión, Sen Sal Kapimi, en la que comparten papeles principales, sigue fascinando a sus fans. Recientemente, el romance del dúo en el set ha atraído la atención de los fanáticos de la serie y los ha dejado con dudas. Sin embargo, esta curiosidad termina ahora porque Kerem Bursin finalmente reveló sus verdaderos sentimientos. Kerem Bursin, que participó en un programa de televisión las últimas semanas, habló del primer momento en que se enamoró de Hande Ersel. Esta revelación creó un gran revuelo entre sus fanáticos y dejó a muchas personas ansiosas por conocer los detalles de la relación en la vida real del dúo. Bursin compartió sinceramente en su programa de televisión cómo descubrió sus sentimientos por Hande Ersel. Habló sobre su primer encuentro en el set de Juno con Maidor, y cómo le afectó el tiempo que pasaron juntos. Dijo que la energía del dúo en el set se convirtió en un vínculo que se profundizó con el tiempo, y que era inevitable que este vínculo se convirtiera en romance. Mientras contaba el momento en que se enamoró por primera vez de Hande Ersel, Kerem Bursin detalló el efecto que tuvo la atmósfera en el set. Afirmó que la química y armonía entre ambos fue un factor que desencadenó el romance. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.